¿Qué es el acto cívico del 5 de febrero? Participan varias instituciones educativas, que es con quien empezamos la actividad cívico-militar. Continuamos después del acto con el tradicional desfile. A las 11 de la mañana daremos inicio en el monumento a la bandera, conocido como el Águila. Haremos el recorrido tradicional hasta la calle Moctezuma, desahogando hasta la calle 5 de mayo. Tenemos cuatro contingentes. Estos contingentes están integrados por los intersubsistemas de secundarias generales. Es a quienes les corresponde ahora. Secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundarias y SEBAS. Y aparte, bueno, el contingente institucional. Este, hacen un total de 21 instituciones educativas para participar hasta ahorita. Y creo que con eso cerramos, porque ya no se han presentado más. Pero igual, si se suma a otra secundaria, la integramos sin problema. La invitación para las instituciones educativas es para todos. Aquí en la zona urbana y en las tenencias para todos. Claro está que hay algunas tenencias donde no viene, porque les agarra lejos, porque hay gastos. O porque también tienen algún evento alusivo a la fecha en su comunidad. O sea, no hay ningún problema. Nosotros vamos a invitar, o estamos invitando a varias bandas de guerra. De fuera de aquí de Zitácuaro. La verdad que son unas bandas de guerra con mucha tradición y excelentes. Sin embargo, creo que el formato principal es promover los valores y los símbolos patrios en la ciudadanía a través de las instituciones educativas y las bandas de guerra. El desfile con este formato que tenemos va a tener una duración aproximada de dos horas a dos horas veinte máximo. Por ahí no nos vamos a extender más. Creo que es un desfile muy rápido, es un desfile donde es pura marcha, paso corto, paso redoblado. Entonces hay más avance. Por eso yo creo que va a durar dos horas, dos horas y cuarto. Es importante recordarle a la ciudadanía que terminando el desfile se va a hacer una exhibición con todas estas bandas de guerra aquí en la Plaza Cívica Benito Juárez. Ojalá y vengan a disfrutar de este tipo de eventos que lo tenemos en Zitácuaro cada año. Sí, ahora por último, profesor, estamos prácticamente ya unos días de que inicie la feria más grande o la fiesta más grande de Zitácuaro. ¿Se tienen programadas algunas otras actividades deportivas para estas fechas de feria? Sí, 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 claro. Como lo acaba de comentar el presidente, estamos integrando a las instituciones educativas. También hay que participen en el Teatro del Pueblo con tablas rítmicas, con tablas gimnásticas. Y además algunos van a participar con bailables folclóricos, grupos de flautas. Entonces va a haber un espectáculo muy bonito, enorme con las instituciones educativas. La verdad es que creo que se habían olvidado las escuelas para presentarlas en el Teatro del Pueblo. Y ahora pues ahí las vamos a tener. Y eso es la otra parte que la Dirección de Cultura Física y Deporte pues está llevando al Teatro del Pueblo. Y bueno, invitar a toda la ciudadanía que participe en el desfile con su asistencia en familia. Pero sobre todo pues que se hidraten, que lleven agüita porque el sol va a estar un poquito fuerte, ¿no? Y también es importante que se lleven un parasol para que se protejan del sol. Y estamos pidiendo a toda la ciudadanía que participe con nosotros en el desfile, ¿cómo? Pues que lleven su silla, un banco y que se puedan sentar. No es tanto por lo que dura el desfile, ya dije que son dos horas o dos horas y cuarto. Pero sí para que nos ayuden a hacer una valla humana. Una valla humana que nos vaya ayudando a controlar también la asistencia en el desfile. Pues yo le pido a la ciudadanía que participe, que esté ahí con nosotros. Y los que puedan llevar su sillita, pues que la lleven.